Los Mimis de la Cumbia de Ángel Gareli Yo no podía creer que siendo tan deseable y tan bonita Coqueta y atrevida, no te hayan sabido amar Una noche junto a ti, entre miradas y sonrisas Entre canciones y caricias, tú te entregaste a mí Y como mariposa que rotó del campullo, nació de ti la verdadera mujer Y descubrimos esa noche caricias, y navegamos en un mar de placer Caricias, locas, locas, caricias, descubrió tu corazón Caricias, locas, locas, caricias, cuando hicimos el amor Caricias, locas, locas, caricias, estoy enamorado de ti Caricias, locas, locas, caricias, que me hicieron tan feliz Yo no podía creer que siendo tan deseable y tan bonita Coqueta y atrevida, no te hayan sabido amar Una noche junto a ti, entre miradas y sonrisas Entre canciones y caricias, tú te entregaste a mí Y como mariposa que rotó del campullo, nació de ti la verdadera mujer Y descubrimos esa noche caricias, y navegamos en un mar de placer Caricias, locas, locas, caricias, descubrió tu corazón Caricias, locas, locas, caricias, cuando hicimos el amor Caricias, locas, locas, caricias, estoy enamorado de ti Caricias, locas, locas, caricias, que me hicieron tan feliz Caricias, locas, locas, caricias, descubrió tu corazón Caricias, locas, locas, caricias, cuando hicimos el amor Caricias, locas, locas, caricias, estoy enamorado de ti Caricias, locas, locas, caricias, que me hicieron tan feliz Los Mibis de la Cumbia, de Ángel Carelli